Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Mañana, viernes 21 de febrero, inicia el Tour de los Alpes Marítimos y de Bar, una carrera francesa de tres etapas y categoría 2.1, que contará con la presencia de ocho World Teams, como se le conoce ahora a los equipos del World Tour. Este podcast es patrocinado por True Bar, más acerca del producto al final del video. Y allí reaparecerá Nairo Quintana, que viene de una gran presentación y título la semana pasada. Así que es una carrera en la que veremos cómo responde él y su equipo. Además, estará escoltado por sus hombres de confianza, Winer Anacona, que también realizó un espectacular trabajo para Nairo, y su hermano Dyer, por lo que será la primera carrera en la que corren los tres colombianos juntos en su nuevo equipo. Sus principales rivales serán Richie Port, que en enero ganó el Tour Down Under. El australiano de 35 años está en su última temporada de contrato con Treg Segafredo, por lo que es un año muy importante para sus aspiraciones. Veremos si lo de enero fue su tradicional demostración de fuerza en su carrera local, o si este año va para grandes cosas. Thibaut Pinot, que también corrió en la Provence, continúa su vuelta a su mejor nivel tras estar casi ocho meses sin competir. El francés, que tiene ese gen competitivo de siempre querer ganar, se probará una vez más en competencia para ver qué tan lejos puede llegar, eso sí, sin forzar mucho su golpe de pedal. Y por último, otro francés, Romain Bardet, del AG2R en la Mundial. Tras una temporada nefasta en 2019, donde su rendimiento se vino a pique, ha tomado la dura decisión de no ir al Tour de Francia este año y correr el Giro para reencontrarse con su nivel. Algo más o menos similar como lo que le ha pasado con Nairo en años recientes. Puede solo ser no sentirse a gusto dentro de su equipo y por ello busca nuevos horizontes con un programa de competición distinto. En cuanto al recorrido, amigos, debemos decir que es durísimo, sin jornadas de descanso. Todos los días será una guerra. Así que, etapa 1, mañana viernes de 187 kilómetros, apenas dos puertos categorizados, pero con muchísimo desnivel positivo, 3,487 metros. Y como ven, constantes subidas, una etapa muy dura, rompe piernas. Además, con final en alto de 2,9 kilómetros al 5,7 por ciento. Parece una jornada para romper el molde y arriesgar. Etapa 2 de 178 kilómetros, una vez más, solo dos puertos categorizados y una vez más, mucho desnivel con 3,527 metros. Otra jornada durísima, con varios ascensos que la organización no categoriza y final en alto de 4,6 kilómetros al 6,3 por ciento. Y la última etapa, el domingo, etapa 3, de 136 kilómetros, dos puertos categorizados, 2,040 metros de desnivel positivo y final en alto de 5,7 kilómetros al 8,4 por ciento. Y allí se definirá el título de la carrera. Así que como ven, todos los días una guerra, como dijimos, y los tres días se termina con finales en alto, aunque no son muy duros, muy largos, pero con todo lo que han recorrido para llegar a ese punto, se puede hacer unos finales muy interesantes. Así pues, amigos, ¿quién creen ustedes que gana esta carrera? Déjenos su opinión en la sección de comentarios. Y ahora, un mensaje de nuestro patrocinador. Después de largas jornadas de ejercicio, tu cuerpo necesita alimentarse bien. Consumir productos altos en proteína te ayuda a reparar los músculos. True Bar contiene 20 gramos de proteína y sabe delicioso. Síguelos en Instagram en TrueBar.co.